Hace solo algunos días, la leyenda Albert Pujols anunció sorpresivamente que se divorciaría de su esposa Deidre, con quien duró 22 años de matrimonio y procreó cuatro hijos, pues a muy poco tiempo de que ésta se sometiera a una peligrosa cirugía para estirpar un tumor cerebral descubierto en octubre, Pujols dio a conocer la noticia, una de las razones por la que muchos entendieron que no era el momento para dar a conocer esa decisión. Esto el dominicano lo hizo a través de un comunicado en el cual especificó que trató de evitarlo orándole al señor como buen cristiano devoto que era, pero que no pudo lograrlo, pues tras eso su esposa también se dejó sentir con otro comunicado bastante emotivo, y cargado de amor para Pujols y todos los fanáticos. Hoy estoy emocionada de celebrar lo que será una increíble experiencia de béisbol para nuestra familia, los fanáticos del béisbol y la historia del béisbol mientras vemos a Albert Pujols comenzar la temporada 2022, reunido con los cardenales de San Luis, donde comenzó todo para nuestra familia hace años, escribió Deidre. Tuve una gran conversación con Albert esta mañana, hablamos sobre los eventos de hoy y todo lo que sucederá, oramos juntos para establecer la energía para el día y él está emocionado al igual que todos nosotros. Ha sido uno de los atletas más disciplinados de su deporte que he conocido y como Dios ha usado su vida adentro y fue el campo, siempre me ha dejado boquiabierta. Estoy muy feliz de que tenga un año más para jugar, a pesar del aumento más reciente de la atención de los medios sobre nuestras vidas personales. Nunca perdería la oportunidad de enviar amor y bendiciones a alguien con quien he pasado la mayor parte de mi vida y siempre estaré conectada. Nuestros hijos estarán allí para apoyarlo y si hubiera podido, también habría estado allí para celebrar este evento especial. Sin embargo, estaré allí en espíritu y observando desde casa mientras continúo con mi recuperación de la cirugía. Gracias a todos los fanáticos que han visto y apoyado su carrera histórica, probablemente nunca volveremos a ver a nadie hacer lo que Albert ha hecho en este juego en nuestra vida. De esta manera y tras esas palabras, David le dio ánimos a su esposo y conmovió no solo a los fanáticos de San Luis y de Pujols, sino a todos los que les llegó el mensaje. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marvín Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.